Bueno, regalaron ahorita en la expo nuestra amiga, la señora Mercedes Luchel, nos regaló este paquete de salchichonería alemana y es la estilo Nuremberg. Esas que dan en los desayunos, muy, muy de repente muy gabacho, pero ya lo estamos cocinando, vamos a ver a qué tan buenas están, ya las pusimos. Ahí vamos, ahorita que salgan, les voy a decir que están buenas. Se me agresa algo en la boca, pero ahorita, muy buenas, ahorita ya en el centro de convenciones y negocios, están, mañana es el último día que están, así que traen un roast beef, un pastrán, no, 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 luego nos vemos, tengo hambre.